Dile adiós al transporte público y libérate del suale suale que va vacía. Con tu F15 tienes una moto sorprendentemente económica y fácil de manejar. Calidad cero clavos que solo Motos Freedom te puede dar. Aprovecha en noviembre y llévate la tuya por una cuota mensual de 337.46 quetzales. Además por tu compra te damos totalmente gratis plan risco, placa, primer servicio en mano de obra y casco en modelos seleccionados. Busca tu F15 en agencias Freedom y distribuidores autorizados a nivel nacional.